noche histórica para el fútbol nacional en la conmebol libertadores 2020 después del triunfo 3 a 2 del estudiante de mérida en casa ante la alianza lima el caracas fútbol club en condición de visitante en medellín frente al deportivo independiente de medellín el poderoso de la montaña logró el triunfo por el mismo marcador tres goles por dos los rojos del ávila se convirtieron en el primer equipo venezolano en la historia en vencer en condición de visitante a un conjunto colombiano el caracas ya había ganado en colombia en copa libertadores pero lo hizo frente al river play en cúcuta recordado triunfo 3 por 1 de aquella copa libertadores del 2007 el caracas contó con una joya en la mitad de la cancha como lo es anderson contreras quien asistió de primera y a tres dedos a eduardo ferreira en el primer gol luego marcó un tiro libre espectacular directo al ángulo que no pudo contener andrés mosquera más allá de que se estiró con todo la pegó el palo en la parte superior del ángulo izquierdo del guardameta colombiano para facturar el segundo gol caracas pasó aprietos le empataron el partido y luego el propio anderson contreras con otro majestuoso tiro libre puso un balón preciso para que alexis el oso blanco el argentino marcara el 23 en condición de visitante allá en el atanasio girardot mi podio de este partido anderson contreras el mejor sin duda alguna como segundo eduardo ferreira partidazo del lateral derecho quien atacó constantemente por su banda y también cumplió en las tareas defensivas y el tercero en la lista robert hernández el capitán esta vez inició la jugada del primer gol y siempre tomó la batuta de la conducción del equipo para noel chita san vicente un partido redondo y aparte manejó muy bien los cambios realizó sus cinco cambios ingresaron por ahí osei bonsú entró también jorge echeverría júnior moreno terminó jugando noel san vicente con línea de tres centrales dos carrileros tres o dos volantes de marca y tres arriba quien fue saúl guarirapa quien terminó jugando de nueve y haciendo su debut en la copa libertadores junto a echeverría y osei bonsú y en la mitad de la cancha leonardo flores y el jugador júnior moreno es el caracas fútbol club llega hacia cuatro puntos luego de empatar en la primera fecha contra boca juniors y caer frente a libertad de paraguay allá en asunción ahora caracas va a recibir la próxima semana al conjunto paraguayo buscando revancha aquí en el estadio olímpico de la universidad central de venezuela reportó para es por venezuela raúl zambrano cabello